Bueno Jeremia, aquí estamos en Macuga, en Chuele Chuele, no hemos venido de Lamarque, acá está el vehículo en el cual hemos venido. Bueno, de allá vos salís en el Remis, vamos de nuevo. Remis, ¿con quién venís en el Remis? Con Jesula, que dicen Cuchi y el Caballo. Jesula, Cuchi y Caballo, venís, vienen en el Remis. Aproximadamente, ¿no te acordás la hora? No, la hora no me acuerdo. Bueno, llegan. Sí. ¿Qué hacen? Le esperamos un rato aquí, con media hora, no llegaban, le daban mensajes. ¿Lo esperan a quién? Al otro grupo, donde venía Daniel. Sí. ¿Y qué hacen, esperan ahí? Esperamos en media hora, y no venían, así que tenemos que entrar. ¿Vos le mandas mensaje a quién? A Cres Víctor Gardo. ¿Le mandan mensaje? Bueno, usted entra. ¿Había un policía cuando vos entrás? Sí. ¿Dónde estaba el policía? En el pasillo, en el cuarto escalón por ahí. Ahí en el pasillo, ese que está ahí, el pasillo, acá, lo estamos filmando. Ahí había, entonces, un policía. Sí. ¿Cómo estaba ese policía? En uniforme, no estaba, normal. En uniforme, exactamente. Policía. ¿Él los revisa algo, los palpa? No, no pasa nada. ¿Les pregunta a ustedes? No, no. ¿Le dice, están borrachos, no están borrachos? No, mira, no hay, entramos. Entra. Ahí, ¿qué haces? ¿Sacas entrada? Sacas la entrada, dejo la gorra y... Bueno, vamos a la primera parte. Te saca la gorra. ¿Quién te atiende ahí cuando vos? Una señora, medio rubia, sí. Rubia. ¿Una sola había? Ah, una sola. Bueno. ¿Ahí entras? Sí. ¿Con quién te encontras cuando entras? Con la señora que recibe el boleto. Bueno, vos le sacas la gorra. Sí. ¿Cuándo entras, había más policía? Había tres. Muy bien, habíamos por parte. Decímenos vos, ¿cuánto había? Tres. Bueno, ¿qué hacen los policías? Nos revisan, cada uno que entramos. ¿Cómo los revisan? Le dicen contra las paredes y después nos revisan, tocan así. Una palpada, digamos. También le dijeron usted, ¿están borracho? No. ¿No están borracho? ¿Alguna pregunta? Nada. No, nada. Revisan nada más. Revisaron. ¿Y ahí? ¿Qué hacen? Después entramos y fuimos al lado del DJ. El DJ. Ahí nos esperábamos un rato, luchamos, que habían llegado con Daniel. ¿Y vos encontras otra gente? ¿Estás acá adentro? No. No. Bueno, ahí está el DJ y había mucha gente, poca gente. Sí, poca, no había, cerca del bar. Todos sentados. Ahí llega Daniel. Sí. Llega con todos. Todos los chagos. ¿Cuánto eran así cuando llega Daniel? Cuatro, primero en un taxi, después más de un rato llegan los demás. O sea que había muchos chicos de Tartagal. Sí. Bueno, ¿y ahí qué hacen? ¿Se empiezan a divertir? Sí, empezamos y sacamos, tomamos cerveza. Sí. Estaban bailando y él empieza a bailar en la pista. Daniel. Ah, y había alguna chica en la pista y con él se arrimaba un poco. Y no le daban bolivia, así que volvió otro día cuando estaba en Tamsa. ¿Pero la molestaba? No. Bueno, ahora, Daniel tenía alguna actitud, hablaba con el DJ, se divertía con el DJ. ¿Qué hacía Daniel? Hacía bromas, sí, le decía que leía los mensajes. El DJ y un animador, ¿qué había? ¿Le llevaba el celular a él algo? Sí, él le iba a dejar el celular ahí. ¿Y qué decía el animador cuando le llevaba el celular? Le decían, mandan saludos a todos los chamos de Tartagal, por nombre lo nombraba. Después hacían bromas con él, no quería devolver el celular. Después el otro también le decían devolver el celular y le decían, no, ahí se reían, así. ¿Hacían bromas? Sí. ¿Jugaban? Sí. ¿Alguna vez vos escuchaste que el animador le diga, che, portate bien, deja de molestar a la gente? No, eso no lo escuché, mientras estaba. ¿Vos lo viste, Daniel, en algún momento sacarse la remera? No, eso no lo viste. ¿Vos lo viste en algún momento que Vaca le ponga la remera a Daniel, le diga algo? No, no lo viste. No, bueno, bien. Ahora, ¿qué hacen? ¿Se empiezan a sacar fotos? Sí. ¿Quién sacaba la foto? Que era el Víctor Gardo con el celular. ¿Cuántas fotos se sacaron aproximadamente? Más de 50, por ahí. Más de 50 fotos, todos los grupos. Sí, todos, estamos reunidos. Y ahí está la famosa foto donde estás vos, ya es famosa, que estás con Daniel. Sí. Así que Daniel no molestaba nada. Bueno, y ahí, ¿qué pasa después? ¿Vos qué haces ahí? De ahí, era de estar, estaba muy aburrido. Y Jerez Víctor Gardo me dice, vamos a traer, vamos a otro boliche. Después nos lo llama Cuchi, el Gordo, y después a Messi. Sí. Después me llama a mí y se habíamos venido. O sea que se va a Cuchi, a Messi, a Jerez y vos, cuatro. Messi es de Tartagal también. Sí. ¿Y de ahí qué hacen? Eh, tomaba un remí en la esquina, donde había parado. Allá, allá. Y cuando sale, ¿ven alguien acá? No, nadie. No había nadie, había poca gente. Estaba oscuro acá. Sí, estaba oscuro acá. Bueno, y se van allá para allá, para aquella esquina. Para la esquina, justo para un remí, taxi, y de ahí se fuimos a Lamarque y tal. A Lamarque. Llegan a Lamarque, ¿y dónde van? Se fuimos al boliche a Patio Bid. ¿Y ahí qué hacen? De ahí entramos, encontramos a un chavo en trabajo. ¿Encuentras gente de Tartagal? Sí. ¿Y hasta qué hora están? Hasta la madre del Cero, cerca de las seis, por ahí. Bueno. Y de ahí vos, al otro día, ¿qué haces? ¿Vas a la gamela, dormís? Sí, me voy a dormir, a descansar, mientras Maxi, llamo un taxi. Sí. Después agarramos los bolsos y se fuimos hasta aquí, a Tachueles, donde compran los pasajes. Bueno. Cuando vos estabas ahí en Cómodo Rivada, ¿alguien te llamó preguntar a usted por Daniel? Sí. ¿Quién te llamó? No se identificó. Y me preguntó por Daniel dónde había visto la última vez, si estaba en el boliche con él. Y me preguntó si no sabía dónde se había ido. Nada más eso, ¿no? Eso es todo. Sí. Bueno, yo te agradezco, Jeremia, que hayas venido. Nosotros nos ubicamos con tu papá, te llamamos, te sacamos los pasajes para que vengas y declares hoy. O sea, que nosotros estamos muy preocupados por la situación de Daniel. Y bueno, me alegro que estés dispuesto a decir todo. Gracias, Jeremia.